El pasado jueves se cerró el plazo de presentación de enmiendas para los presupuestos generales del Estado que Mariano Rajoy quiera aprobar antes de las elecciones generales. La diputada nacional del PSOE en Ciudad Real, Isabel Rodríguez, ha recordado que el Partido Socialista ha presentado un total de 12 enmiendas para la provincia de Ciudad Real. En total, las 12 suman casi 17 millones de euros, 16.970.000 euros. Son proyectos, fundamentalmente, los puedo dividir en tres bloques, los que tienen que ver con el fomento y con inversiones. Una específica, como saben y también anuncié a ustedes, que tiene que ver con la prioridad del COGAS, de su futuro y su mantenimiento y el compromiso que hemos mantenido durante este tiempo los socialistas. Y una tercera que tiene que ver con una comarca también singular, que es la comarca de Almaden. La prioridad que tiene el PSOE para estos presupuestos es la creación de la autovía Toledo-Ciudad Real, algo que supondrá 2 millones de euros. En relación al COGAS, Rodríguez propone que se le dé continuidad al sector energético de Puerto Llano y se mire por los trabajadores. Lo que pretendemos con esta enmienda de adicción, es una enmienda de adicción al texto de los presupuestos, es que efectivamente el COGAS cuente con un régimen retributivo especial que garantice su viabilidad al futuro y en el que se haga referencia en estos presupuestos. El tercer y último bloque contempla la idea de que se dote Almaden de 400.000 euros para que se cree un consorcio para la promoción turística de esta localidad declarada Patrimonio de la Humanidad. Rodríguez también ha hecho referencia a la enmienda regional propuesta por PAGE, que recoge un plan de empleo para los desempleados, que suman 60.000 en Castilla-La Mancha. El PSOE lamenta que se esté haciendo un trabajo en vano porque prevé que el Gobierno no incluya estas enmiendas en sus presupuestos.